Y llegó el mes de marzo, un mes clave para la historia de Apple, ya que entra en vigencia la ley de mercados digitales. En realidad se adelantó un poquito Apple y en la versión 17.4 de iOS, al igual que Safari en su nueva versión y en todo el Apple Store para todas las plataformas, se aplican cambios para cumplir con la legislación que aparentemente liberaría la posibilidad de los usuarios. Pero si vos crees que eso va a suceder, estás equivocado, amigo. Porque Apple es Apple, siempre, y las decisiones no son lo que vos crees. Y ya te adelanto, si consideras que vas a tener la misma libertad que en Android, o mejor aún, la misma libertad que tenés en macOS para decir deseo utilizar fuentes no confiables de repositorios, de aplicaciones, de terceras partes, bueno, no es tan así. Por lo tanto, en este episodio te explicamos todo a fondo y te adelanto que la única fuente de información para que sea absolutamente transparente es el mismo departamento de comunicación de Apple. Todo información oficial. Oficialmente Apple acaba de anunciar cambios en iOS, Safari y en el Apple Store para lo que es el cumplimiento, digamos, conceptualmente, y digo digamos porque no es tan preciso para que lo tengas presente, de la ley de mercados digitales que forzó a la Unión Europea a liberar algunas funciones de Apple. Por lo tanto, algunos detalles a tener en cuenta son esencialmente el anuncio de nuevas 600 APIs para que puedan vincularse tiendas de terceros al centro principal de Apple. Pero esto va a tener una cuestión de contrapartida. Lo que dice la compañía de la manzanita es, claro, va a ser como una puerta de mayor facilidad para malware y para estafas. Por lo tanto, cambian completa la estructura de seguridad para, en teoría, mantener la misma protección o el mismo nivel de protección que tendrían las aplicaciones dentro del App Store. Y dentro de ese análisis exhaustivo, el seguimiento y evaluación de potenciales métodos de alternativa al interno de Apple para medios de pago, para transacciones o para conseguir, mantener y cancelar suscripciones. Y todo esto acorde a una base nueva de alineamientos que deben cumplir los que quieran proveer este servicio de terceras partes. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que esto inicialmente, porque creo en el futuro, va a ampliarse a todo el planeta. Pero por ahora, lo que están haciendo, cumpliendo con la ley de la Unión Europea, es generar nuevas estrategias para que los desarrolladores puedan adaptarse. Y por eso, en las versiones previas de 17.4 al lanzamiento, es decir, durante todas las etapas de beta, los desarrolladores fueron probando estas técnicas, pero recuerden, son exclusivas para el territorio que comprende la Unión Europea. Incluso el mismísimo Phil Schiller, que es una de las figuras muy relevantes de la compañía, destacó que toda esta nueva etapa aportaba nuevos niveles de seguridad. Lo cual ya lo veremos en dimensión del tiempo y cómo va avanzando. Porque toda esta estrategia no fue lineal. De hecho, varios de los puntos ya tuvieron una marcha atrás entre la primera beta de 17.4 y la que sale finalmente al mercado. Y uno de los puntos importantísimos de todas estas novedades es que se aplicaron nuevas estrategias también para los conceptos de streaming de juegos, lo que abrirá plataformas alternativas, como el caso de Microsoft, que pueda permitir su servicio en nube para juegos en las unidades de Apple. Pero este lanzamiento incluye muchas complejidades. Por ejemplo, tomemos Safari. Y para los que recuerdan la década del 90 y el problema que sucedió entre Explorer y todo el concepto de Microsoft, el mercado de la Unión Europea ha decidido algo muy similar. Por lo tanto, cuando vos seas presentado en tu nueva unidad a Safari por primera vez, te va a ofrecer la instalación de navegadores alternativos para que no se sienta como una decisión monopólica por la cual los usuarios tienen que optar exclusivamente por Safari. Esto abre varios problemas. El primero, la sensación del usuario es un poquito más molesta porque vos, en vez de navegar, primero vas a tener que optar por otros navegadores. Para muchos que son usuarios tradicionales de Safari no va a cambiar nada porque van a optar por Safari. El problema es que todos los que usamos, por ejemplo, Chrome u otro tipo de navegadores van a tener que primero oprimir un botón que instalará directamente ese navegador. Y ten en cuenta, estos cambios también van a tener una implicación porque las páginas web van a permitir instalar aplicaciones de terceras partes o tiendas de terceras partes, por lo que cambia toda la estructura de conexión entre los navegadores, los usuarios, los servicios y las terceras fuentes. Y esta estrategia, evidentemente, incrementa la complejidad a tal punto que dijeron ¿sabes qué? No vamos a permitir más las web apps, que son esas apps progresivas. Conocidas técnicamente con el nombre de progressive web apps por las cuales dentro de Safari podés generar microencapsular un servicio web en una app que se comporte exactamente igual incluso con notificaciones de escritorio. Pero luego de decir que las iba a cancelar para poder cumplir con la ley de mercados digitales se dieron cuenta por todos los servicios y proveedores que brindan ese tipo de soluciones que iba a ser imposible. Por lo tanto, por ahora las van a mantener generando un nuevo entorno para que el resto de los navegadores puedan brindar el mismo comportamiento y experiencia que hace actualmente Safari dentro del entorno gráfico de WebKit en tu navegador. Pasando a la situación más crítica, los cambios en iOS que se aplican desde 17.4 incorporando nuevas opciones para distribuir apps o hasta incluso tiendas alternativas. Pero vos si pensás que vas a comportarte igual que en Android y decís voy a un repositorio de APK en el caso de Android o de apps directamente y voy a seleccionar la app que quiera y la voy a instalar. No, 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 mi querido amigo. Eso no va a suceder así. iOS 17.4 incorpora nuevas opciones para distribuir tanto aplicaciones como tiendas alternativas. Pero en ambos casos deben seguir los lineamientos de Apple. deben declararse y serán analizadas. Deben cumplir requerimientos de mostrar información de página de manifiesto donde debe quedar claramente indicado si va a haber compras dentro de la app, si hay gastos ocultos, cuál es el nivel de los permisos que requiere y cuáles son las funciones de privacidad afectadas con la instalación. Todas las aplicaciones, no es que vos agarrás cualquier aplicación y la vas a instalar. Las aplicaciones van a estar declaradas, o sea que técnicamente no las estás instalando por el App Store pero las estás instalando bajo las mismas líneas, regulaciones y requerimientos del App Store. Esto vinculado con la nueva estrategia de APIs y la posibilidad de brindar alternativas a los medios de pago o al medio de pago recurrente como suscripciones van a hacer que cambie no solamente el modelo de a quién le estás pagando y quién distribuye el dinero con los desarrolladores sino en qué lugar estás poniendo tu tarjeta de crédito y tu privacidad lo que abre un panorama bastante ampliado de las posibilidades de privacidad pero por el otro lado de las posibilidades de perder esa información en relación a fuentes no tradicionales o confiables. En ese punto Apple va a poder tomar el derecho de cancelar ese Vendor ID es decir, quién es el desarrollador para que no vuelva a poder instalar aplicaciones. La gran pregunta que presenta en esta etapa en particular es quién se va a ser responsable cuando se presente ese malware. Por un lado es responsabilidad del usuario. Yo instalé de una fuente de terceras partes pero por el otro lado Apple está diciendo lo mismo que te contaba recién de Phil Schiller que ellos tienen una nueva estructura de seguridad vamos a ver si funciona por fuera de su tienda principal lo cual va a implicar un cambio general en la estructura del App Store y es un punto hay que tenerlo en cuenta muy claro porque yo te digo general, es decir, a todas las tiendas a la tienda del Apple Watch, a la tienda de tu Apple TV, iPadOS, iOS e incluso MacOS por lo tanto todos estos cambios en la estructura y la posibilidad de la expansión tiene un montón de beneficios y luego va a presentar una asimetría grande que va a obligar al mantenimiento de dos tipos de plataformas una exclusiva para la Unión Europea y otra para el resto del mundo. ¿Qué es lo que suele suceder? Lo que se conoce como efecto dominó. Una vez que se aplicó en un lugar las empresas dicen bueno, es discriminatorio que no puede utilizar la misma lógica en los Estados Unidos entonces se van a hacer juicios utilizando como jurisprudencia es decir, como caso testigo el éxito o el resultado que se dé en la Unión Europea estos cambios van a impactar no solamente la experiencia global de Apple sino que además el ADN de la compañía y también tu responsabilidad y experiencia como usuario por ejemplo, las etiquetas en las páginas que están dentro del Apple Store y toda la información que se detalla como quién es el proveedor cuáles son las aplicaciones relacionadas cuáles son los productos las recomendaciones las estrellas de rating todo debe mantenerse aunque la tienda no sea la de Apple de hecho, hasta tiene un lineamiento de cómo deben hacer la tienda para que la experiencia sea unificada por lo tanto, no vayas a creer que vas a obtener un resultado diferente al que obtendrías y Apple lo ha planeado para que así sea e incluso, en mi visión, de una manera bastante maliciosa dijo, ok, tenemos que cumplir con la ley de mercados digitales lo vamos a hacer con la mayor intención de que el 99% de la gente no lo adopte ahora te lo voy a explicar pero debe quedar claro que ellos tienen procesos de revisión de datos o sea, no vas a poder instalar una app que encontraste en una web o vos como desarrollador hacer una app, colgarla en una web y se va a instalar no, debes igual presentarla a Apple y vas a seguir con los mismos lineamientos y una cosa interesante es que deben mantener la misma hoja de privacidad manteniendo los mismos lineamientos de la interoperabilidad de las aplicaciones dentro y fuera del ecosistema de Apple y por qué te decía lo anterior, escucha esto porque cambian, exclusivamente para la Unión Europea en un principio, los acuerdos comerciales entonces, han decidido en la Unión Europea reducir las comisiones de Apple para las transacciones agregando un modelo y un esquema de relaciones entre los desarrolladores que ponen sus aplicaciones en la tienda de Apple y las comisiones, lo conocido como el Apple Tax las comisiones que toma Apple sobre esa estrategia entonces, al reducirlas creen que muchas personas van a tomar decisiones en base a esa situación implicando una comisión del 10% para la gran mayoría de los desarrolladores y también los modelos de suscripciones es decir, las contrataciones de los servicios dentro del primer año o incluso reduciendo al 17% en la actualidad del 17.4% de iOS para las transacciones de bienes y servicios digitales y acá vienen todas las cositas que te van a sorprender recordá, toda esta información es la oficial de Apple entonces, toda aquella empresa que desea utilizar el servicio de transacciones comerciales de Apple va a obtener un beneficio de una reducción que llega apenas al 3% de comisión pudiendo ahora decidir otro tipo de proveedores que le generen las transacciones de pago pero todos sabemos que muchas de esas empresas generan comisiones más altas entonces, si la podían haber bajado ¿por qué no la bajaron antes? ¿o por qué no la bajan en el resto del mercado? pero tomarían solamente el 3% y acá, presta atención te lo voy a explicar porque esto es oficial ahora, si vos lo haces por fuera las aplicaciones van a pagar un cargo adicional de 0.50 euros esos 50 céntimos son para la primera instalación por sobre el primer millón entonces, claro, mucho desarrollador chico que no va a lograr vender un millón de aplicaciones dice, no pago comisión bárbaro pero, los grandes esto está pensado para, ya sabes, Fortnite y para esos que tienen 14, 15 millones 50 centavos sólido no es un porcentaje es un cargo o sea, por ahí tu aplicación cuesta un euro pero ellos te cobran 50 centavos o 99 centavos fíjate que cambia el impacto en relación de cuánto cobras por el servicio claro que aplicaciones que cobran 49 dólares al año 50 céntimos no es tanto pero, hay que tener en cuenta que van a ser por instalación anual a partir del millón es decir, un millón uno 50 céntimos de cobro lo que probablemente por un lado beneficia a los que son muy pequeños y por el otro lado perjudica a los que son desde medianos a grandes entonces, como te decía antes aunque no lo creas Apple hizo un cuadrito en el que proyecta que el 99% de los servicios es decir, de los desarrolladores permanezcan en el modelo actual y debajo del 1% decida poner estos servicios o sea, te das cuenta cambiaron, bajaron algunas cosas incrementaron otras para hacerlo difícil a tal punto que hasta incorporaron un sistema para desarrolladores de cálculo de tarifas de cuánto dinero ganarían o perderían si lo deciden poniendo un link en esta parte para que vos puedas implementar ese cálculo de tarifas a ver si te conviene utilizar una tienda alternativa o permanecer en la tienda de Apple por lo tanto para todos aquellos que creían que iba a ser como en macOS confiar fuentes externas y listo, ¿sabes qué? instalo el APK que quiera como en Android no, no, no mi querido va a requerir la misma revisión de Apple las mismas líneas y muchas situaciones por lo tanto ese es nuestro análisis a fondo del nuevo servicio de ley de mercados digitales de iOS 17.4 en iOS y también en el resto de los App Store y cómo se va a comportar Safari a partir de ahora por lo tanto recordá que esto es exclusivamente por ahora en la Unión Europea pero potencialmente podría llevarse al resto del mundo y ya sabés si este episodio te gustó podrías considerar darnos un like suscribirte y ser miembros de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus tenemos los mejores cursos un podcast semanal de dos horas podés ganarte premios increíbles como estos AirPods Pro de segunda generación que tienen puertos USB del tipo C y además como te decía un grupo de Telegram para todas tus dudas una web dedicada y siempre los mejores premios solo me queda despedirme como ya saben mi nombre es Fabián Fernández somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo nos vemos en próximos episodios ¡Suscríbete al canal!